¿Qué es la fiesta de la fiesta? 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 Entre otras cosas, falta de materia prima en algunos casos y falta de mano de obra en la mayoría. Con respecto a las compras que se hicieron en este periodo, ¿cuál fue la BD también de la forma de pago? Hubo mucho débito, creo que el débito fue lo que más se usó. Bueno, el crédito 3 y 6 cuotas en indumentaria y regalería funcionó bastante bien. Y por primera vez la suba en la compra presencial superó a lo que veníamos teniendo en los últimos periodos que era la venta online. El crecimiento en venta presencial fue muy superior al de la venta online. Ahora, ¿cómo se preparan para este 2022 y con el hecho de saber que todavía estamos en pandemia, que hay una nueva cepa y eso por ahí inquieta un poco, no? Sí, hay mucha incertidumbre, esto es el gran problema, porque para encarar el año hay que tener cierta previsibilidad en cuanto a lo que se espera. Y es muy difícil tener previsibilidad en esta situación, ¿no? Donde uno ve por un lado que los casos están aumentando, ve por otro lado que se están pidiendo, hay sectores que están pidiendo restricciones nuevamente, y esto va a actuar en contra de la demanda. O sea, es un tema bastante complicado. O sea, yo creo que tendrían que fijarse, a lo mejor es complicado, ver cuál es la incidencia real de hospitalización, no tanto el aumento de casos, porque el aumento de casos tiene que ver con el aumento de los testeos, básicamente. Creo que las restricciones deberían ponerse ante el avance de las hospitalizaciones, ¿no?